Hola amigos amantes de la naturaleza y de lo desconocido, en esta ocasión en este vídeo hablaremos de un grupo de reptiles que son de gran importancia para México y me refiero a las serpientes de cascabel que son las serpientes más venenosas que existen en el mundo, así que pongamos atención y veamos este vídeo que les va a encantar. Las serpientes han tenido un simbolismo y una relevancia cultural para las diferentes culturas que han florecido a lo largo de la historia, egipcios, romanos y griegos las consideraban como símbolos de sabiduría, inmortalidad, fortaleza, protección y divinidad. Para las diferentes culturas mesoamericanas la serpiente se asociaba con la fertilidad, la resurrección y la noche, la serpiente emplumada también conocida como quetzalcóatl fue el emblema de mayor reputación y prestigio de todo Mesoamérica, estaba representado por una serpiente de cascabel cuyas escamas se transformaban en plumas de quetzalcóatl y simbolizaba los más altos valores como la realeza, el poder, la cultura, la riqueza y representaba prestigio político y militar. Las serpientes son organismos con un cuerpo escamado de forma alargada, sin extremidades, posee un gran número de vértebras dorsales, la forma de su cabeza varía de un grupo a otro, generalmente alargada, redondeada, cilíndrica o cónica, carentes de abertura auditiva, externa y sus ojos están cubiertos con una cutícula transparente, su lengua es bífida y actúa como organismo sensorial. Las víboras de cascabel pertenecen a la familia viperide, a la subfamilia crotaline y al género crótanos, es un grupo de serpientes altamente representativo en México, se estima que la diversidad más alta de este género está en el norte del país, en las cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental y en el antiplano mexicano. Estas víboras se caracterizan principalmente por tener un cascabel o crótalo en la punta de la cola, que es una estructura segmentaria utilizada fundamentalmente como mecanismo de defensa al moverla y chocar sus segmentos. El cascabel es de naturaleza frágil, por lo que no es raro que se fragmente o se pierda. Cada vez que la serpiente muda de piel, se añade un segmento al cascabel, añadiendo varios segmentos al año. Es por esta razón que la creencia de que el número de cascabeles determina la edad de la serpiente es completamente errónea. Asimismo, poseen fosetas sensoriales de detención infrarroja. Su detención es selenoglifa y poseen veneno que utilizan para inmovilizar y predigerir a sus presas, así como mecanismo defensivo ante depredadores potenciales. Así que en esta ocasión hablaremos de Crótalus escutulatus, una de las víboras de cascabel más venenosas en el mundo. Esta serpiente es conocida coloquialmente como cascabel del mojave, cascabel de pradera o chihuacuac. Es una serpiente muy similar a Crótalus atros, aunque la coloración y patrones en las escamas de esta suelen estar más definidos. Esta serpiente es una serpiente de talla mediana. Regularmente no sobrepasa los 100 centímetros de longitud. Es considerada también una de las cascabeles más venenosas del país, ya que inocula veneno neurotóxico. Crótalus escutulatus prolifera especialmente en las zonas que representan el tipo de vegetación de matorral y espinoso. Esta especie es de hábitos crepusculares y nocturnos, variando sus picos de actividad. De acuerdo con la temporada, para los meses de mayo y junio, las actividades de caza se dividen en la mañana y en la noche, mientras que las altas temperaturas de julio y agosto limitan estas actividades a las altas horas de la noche. Al igual que muchas otras cascabeles, Crótalus escutulatus se alimenta de mamíferos pequeños como ratones y ratas, así como de aves y huevos. Las crías juveniles se alimentan de las lagartidas. Esta serpiente es considerada una serpiente altamente alerta y defensiva, que responde rápidamente a cualquier amenaza, ya sea de día o de noche. El comportamiento típico consiste en enroscarse y levantar el cuerpo varios centímetros, formando una S, agitando vigorosamente el cascabelo, preparada para morder al atacante, generalmente retrocediendo en la búsqueda de un refugio. Espero les haya gustado este video amigos y no olviden suscribirse y regalarnos un like.